El gobernador Rafael Moreno Valle encabezó la entrega de certificaciones y reconocimientos del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística que requirió una inversión de 8 millones de pesos, recursos provenientes del Estado y la Federación para la profesionalización de 5.500 poblanos del sector turístico. En esta etapa se entregaron 90 distintivos H, 74 reconocimientos Punto Limpio, además de 20 distintivos moderniza a empresas restauranteras y hoteleras que ofrecen su servicio en la entidad y que demuestran su competitividad no solo a nivel local, sino nacional. Durante su intervención, el mandatario destacó que desde el inicio de su administración consideró el turismo como una fuente de ingresos adicional, así como de desarrollo para el Estado, por lo que reconoció el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad organizada para conjuntar trabajos y garantizar la experiencia placentera de los turistas en la entidad. Por su parte, el subsecretario de Operación Turística de la Sector Federal, Luis Alfonso Lugo, explicó que a nivel nacional se han invertido más de 323 millones de pesos en el programa, así como la impartición de más de 6.000 cursos para la certificación para estándares de competencia. Finalmente, señaló que en total se ha brindado capacitación para más de 153.000 prestadores de servicios, además de 2.700 empresas a nivel nacional que han logrado certificarse en programas N, H y Punto Limpio, con apoyo de este programa que impulsan los gobiernos estatal y federal. Con información de Jorge Luis Hernández e imágenes de José Guzmán, Puntual TV.